Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 22 de marzo del 2022, son las 7.03 minutos y comenzamos un nuevo análisis de las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos. Financiero, económico, previsional y todos los ambientes, aquellas noticias o a lo mejor datos e informaciones que es importante que ustedes conozcan para tomar buenas decisiones. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales, ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden elegir, donde quieren ver este Cultura Express o el resto de programas de la parrilla, como por ejemplo Adjaner, que viene después a continuación a las 8.00. Así que los saludamos y también les animamos a que contesten a la pregunta del día que se la voy a contar a continuación. La pregunta es la siguiente, ¿en el plebiscito de salida debería existir una tercera opción? A, sí, B, no. Y la pregunta ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también sale por Facebook y también sale por Twitter para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca y al final del programa, como siempre, daremos los resultados. Y bueno, vamos a comenzar con la pauta del día, de este día martes. Y bueno, la verdad es que ha habido muchas novedades, hay muchos temas que vamos a hablar en el día de hoy, del agua, vamos a hablar también del quinto retiro, de la convención y si nos da tiempo incluso de una nueva investigación que podría llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica. Pero vamos a empezar por el tema del día, porque hoy día 22 de marzo es considerado el Día Mundial del Agua, el importante recurso natural y bueno, viene además enmarcado en un contexto nacional de megasequía que estamos viviendo en nuestro país ya desde hace bastante tiempo y que se ha visto además pronunciado debido a la escasez de lluvias, este cambio climático que también estábamos viviendo no solamente a nivel nacional sino en el mundo. Y bueno, también es importante, como decimos, este Día Mundial del Agua tomar conciencia de la importancia de este recurso natural, como les digo, para también que pueda existir durante mucho tiempo más como recurso para el consumo humano y también, por ejemplo, para la agricultura, entre otras muchas utilidades. Pero sobre todo, la importancia de lo que es en sí el agua para el ser humano. Y como les digo, todo esto viene enmarcado dentro del contexto de megasequía que está viviendo Chile y también de recientes declaraciones que se han llevado a cabo por tanto el presidente de la República como también los últimos días en voz de diferentes autoridades nacionales. En el caso de Gabriel Boric, dijo hace un par de días en una entrevista a Archie que se están evaluando posibles racionamientos de agua en la región metropolitana. se empezaría a llevar a cabo de manera gradual, principalmente a lo mejor comenzando en comunas como, por ejemplo, Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, pero se podría expandir y, por lo tanto, es una medida que se está evaluando cuándo se podría llevar a cabo. Pero por ahora dicen que sí existe y está asegurado el suministro, por lo menos, durante el segundo semestre del 2022, pero que habrá que esperar qué ocurre ahora en otoño, qué ocurre en invierno con las lluvias para llevar a cabo estas posibles medidas de racionamiento. Pero más allá de lo que es la importancia que, lógicamente, que tiene el agua, también tenemos que hablar de unas declaraciones que ha hecho Juan Carlos García, que es el ministro del MOB, ¿verdad?, de Obras Públicas, que dijo que se está evaluando o el gobierno, mejor dicho, está estudiando un eventual gravamen al sobreconsumo de agua, es decir, imponerle un impuesto a cuando se lleva a cabo un gran consumo de este recurso. Dicen que todavía no es algo que se haya decidido, se está evaluando por parte también de la superintendencia de servicios sanitarios, que, lógicamente, dependerá de las circunstancias que se den durante este otoño, de este invierno, con las aguas, pero se está evaluando también llevar a cabo esta medida a nivel nacional por el sobreconsumo. Y también esto lo entendemos por el gran consumo que hace la industria, que también sabemos que utiliza gran cantidad de este recurso. Dice que, por ejemplo, esto no se considera una medida radical, simplemente una medida progresiva y que muchas veces hay que llevar a cabo estas medidas más que reactivas, medidas proactivas, para evitar que llegue a mayores esta situación de escasez hídrica que está ocurriendo en el país y también de megasequía. Según también datos que se han dado en los últimos meses, y en las últimas, mejor dicho, semanas y días, durante este 2022, lo que llevamos desde 2022, aquí en la región metropolitana, por ejemplo, solamente se han recogido 0,1 milímetros de agua y durante el año pasado, en la misma época del año, digo, se habían recaudado aproximadamente 40 milímetros. Ahora mismo en la región metropolitana solamente hay el 10% de nieve que debería haber, o que normalmente hay en esta época del año, y sobre todo hay que tener en cuenta lo que hablábamos del cambio climático, que se están viviendo unas temperaturas más elevadas de los últimos 100 años. Así que también es importante estar atentos, más allá de la importancia, lógicamente, que tiene el agua como recurso natural. Es también posibles medidas que se podrían llevar a cabo, como por ejemplo, grabar o imponer un impuesto a el sobreconsumo de este recurso natural. Así que quiero que me comenten qué opinan, estarían de acuerdo con imponer un gravamen, algún tipo de porcentaje a el uso o el sobreuso de este recurso, quién debería pagarlo, a lo mejor focalizarlo a las empresas o a grandes consumidores. Entonces cuéntenme un poco cómo harían ustedes y qué les parecería esta opción como medida, como dice también el ministro, más proactiva que reactiva. Así que ahí me van comentando y después en un ratito más también vamos a leer los comentarios. Pero me voy a pasar directamente al tema del quinto retiro. Yo sé que ahí la comunidad está muy atenta, muy interesada a esto que va ocurriendo, porque la verdad, si bien el cuarto retiro, recordemos, fue rechazado el 4 de diciembre del 2021, se habían ingresado algunos proyectos, de hecho dos proyectos, uno del diputado Durán y otro de la diputada Pamela Giles, prácticamente el tema durmió durante los últimos meses y se reactivó con el proyecto ingresado por René Alinco. Pero aún así sabemos que el gobierno, el ejecutivo está totalmente contrario a impulsar o apoyar este tipo de medidas. Pero la cosa es que se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de un nuevo rescate a los fondos previsionales y la verdad es que ya se ha puesto sobre la mesa y por lo visto no va a parar, porque ya no hay solamente un proyecto, sino hay siete proyectos diferentes ingresados en la Cámara de Diputados, que además ahora se los voy a contar para que ustedes estén al tanto. Pero primero contar la contingencia, qué pasó. Ayer, como les comentaba, en el Cultura Express se votó en la Cámara de Diputados y se aprobó, de hecho por 117 votos a favor y 26 en contra, la posibilidad de tramitar un nuevo retiro de los fondos previsionales. Esto, como digo y les decía yo ayer también, no significa que se vaya a aprobar un quinto retiro, simplemente se da la posibilidad de tramitar estos proyectos, porque recordemos que había este artículo 68 que prohibía que un proyecto que tenía una idea matriz parecida a otro rechazado se volviera a tramitar en el plazo de un año. Habría que haber esperado hasta diciembre de este 2022. Finalmente, aún así, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría que se cambiaran un poco los criterios y que sí se admitiera a trámite todo lo que tenga que ver con un nuevo retiro de fondos previsionales. Pero como les digo, esto no quiere decir, no es claro que vaya a haber un quinto retiro finalmente. Esto tiene que pasar muchos procesos y muchos diputados ya han dicho también que a pesar de haber votado favorablemente en la votación de ayer, ellos van a rechazar en sí un nuevo retiro de los fondos previsionales. Pero les voy a contar más cosas. Primero, ahora, una vez que ha sido aprobado esta posibilidad de tramitar nuevos retiros, tiene que pasar todos los proyectos, no solamente el del diputado Alinco, pasan a la Comisión de Constitución. Allí, la presidenta de esta comisión, que es la diputada comunista Carol Cariola, deberá decir cuándo colocarlos en tabla, si los coloca o no los coloca en tabla para empezar a discutirlos. Y hace, lógicamente, esta gran responsabilidad que ya le cayó. Ella ha emitido una serie de declaraciones con respecto a cuándo se podría poner en tabla estos proyectos. Y cabe destacar, además, que Carol Cariola aprobó la admisibilidad de nuevos retiros de los fondos previsionales en el día de ayer. ¿Y qué dijo? Primero, que ningún tipo de proyecto que llegue a la Comisión de Constitución va a tener veto. Porque dice que lo importante es discutirlo, porque es uno de los principios democráticos que tiene el Congreso. Y, además, que dicen que son conscientes de las necesidades económicas que tienen las familias chilenas, también por el alza de los precios y también por la inflación que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, dice que están abiertos al debate y también de escuchar a el gobierno qué tiene que decir y por qué se muestra contrario a este tipo de políticas. Pero, por lo visto, y como ya les digo, próximamente se van a poner en tabla estos proyectos, se van a empezar a discutir, se va a abrir el diálogo y, por lo tanto, por lo visto, próximamente va a haber novedades. ¿Cuándo podría haber estas novedades? En el día de mañana. Dicen que mañana la Comisión de Constitución va a asegurar y ya tener claro exactamente cuándo comenzará esta tramitación. Hoy, en entrevista, el diputado Alessandri, que forma parte de la Comisión de Constitución, dijo que lo más seguro que sea la primera semana de abril. Así que, más o menos, váyase apuntando esa información porque se viene ya ese diálogo, ese debate sobre el quinto retiro. Para que estén atentos. Más cosas. ¿Quién más habló? Porque la verdad es que ha sido, se ha tomado la agenda también el quinto retiro y ha habido muchas reacciones al respecto. En primer lugar, por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que es el diputado radical Alexis Sepúlveda, dijo que la situación del quinto retiro no está fácil, que es bastante complejo que haya votos para aprobar una nueva medida de este tipo, que, como yo les comentaba antes, que ayer se haya aprobado la tramitación, no quiere decir que se aprueben nuevos retiros, pero que él sí apoyará, en el caso que se llegue a votar, él va a apoyar favorablemente este tipo de proyectos, porque, de todas formas, si no, sería como ser inconsecuente con otras acciones que he llevado de manera anterior. Y, además, dice que una de las argumentaciones que siempre se dice contrario a los retiros es que va a aumentar mucho la inflación y él dice que esto, si bien se dijo por todas partes, la inflación es un fenómeno internacional, mundial, no solamente a nivel de Chile. Por lo tanto, ahí más o menos el vicepresidente de la Cámara de Diputados dio su opinión. Pero, ¿qué más cosas pasaron? Bueno, por ejemplo, un grupo de diputados de manera transversal, que está formado por diputados de Renovación Nacional, también del Partido de la Gente, también del PPD, e incluso también de la DC e Independientes, han formado una bancada, y la han denominado Bancada del Quinto Retiro. Y, bueno, básicamente, ¿qué dicen? Que estos diputados, a pesar de tener diferentes colores políticos, dicen que están unidos y que nuestro corazón y voluntad están con las familias chilenas que lo están pasando mal. Y un Quinto Retiro viene un poco a ser un salvavidas para que puedan afrontar los gastos de marzo. Por lo tanto, ahí se crea este grupo, entre comillas, de parlamentarios de manera transversal, ya tanto oficialistas como de oposición, para impulsar el Quinto Retiro. Pero, más allá de estas novedades, también contarles un poco qué proyectos están hoy en día en la Cámara de Diputados, y que además van a ser próximamente analizados. Y la verdad es que hay una amplia variedad de proyectos. Ahora mismo hay siete ingresados, siete mociones o iniciativas ingresadas en la Cámara de Diputados, y que se encuentran además en la Comisión de Constitución. Bueno, como les digo, hay siete, dos ya se habían ingresado en el mes de diciembre, uno era el de Pamela Aguiles y otro del diputado Durán. Pero se les suma a esto. Primero, el proyecto del diputado René Alinco, que ya les comentábamos la semana pasada también, y que lo que busca es poder retirar ya sea la totalidad de los fondos de pensiones como también un porcentaje. La verdad es que no es muy claro. Yo leí el proyecto ingresado por el diputado Alinco y solamente dice que se podrá retirar. La totalidad o una parte de los fondos de pensiones. No especifica nada más. Y la novedad con respecto a este proyecto es que, como les comentaba, también se incluye a las rentas vitalicias, también se incluye a los exonerados políticos y también se incluye a los familiares de detenidos desaparecidos. Más proyectos. También está un proyecto ingresado por el ex diputado y ahora senador, el diputado Bianchi, que habla de la posibilidad de un retiro del 10%, solamente del 10%, es decir, de una parte, y también se incluye a las rentas vitalicias. La novedad de este proyecto, por ejemplo, del diputado Bianchi, es que considera el retiro del 100% solamente para aquellas personas que sufren de enfermedades catastróficas o de alto costo. Estas personas sí podrían retirar el 100% de los fondos, ya sea pensionados o personas que se encuentran activas, pero que sufren este tipo de enfermedades. Por lo tanto, podrían retirar el 100% con un tope de 1.350 UFs. Otros proyectos, por ejemplo, el del diputado Durán, que como digo, ha ingresado dos proyectos y todos van enfocados hacia lo mismo, retirar el 100% de los fondos. Y sobre todo, novedades, por ejemplo, con respecto a otros, es que se podría hacer un retiro, este retiro del 100% en un plazo de 730 días. No sería como el resto, que sería un año, o como el resto de retiros del 10% que fue durante un año, este sería por 730 días. Y sobre todo, aquí se enfatiza, mucho sobre la propiedad de los fondos y que no pueden ser ni expropiables, ni nacionalizados, ni tampoco apropiados por el Estado. Eso lo enfatiza en su proyecto. Y otros dos proyectos, también como les digo, otro viene del diputado Gaspar Rivas, que es del PDG, forma parte del PDG, y que en su proyecto plantea que se podrá retirar el 10% o el 100% de los fondos. Y aquí añade una novedad, que sería que las AFP deberían reintegrar a los fondos de capitalización, a las cuentas de capitalización individual de los afiliados, todas las pérdidas que hayan sufrido estas cuentas desde el 1 de enero del 2000 hasta el momento que se lleva a cabo el retiro. Por lo tanto, serían todas las pérdidas que hemos sufrido los afiliados en nuestros fondos, lógicamente cada uno sabiendo los montos, eso debería ser restituido y se podría también retirar en este posible retiro. Esa es la novedad que tiene el proyecto ingresado por Gaspar Rivas. Lo único, ahí que podríamos hablar, como dato, es que dice que el cálculo, para fomentarse de todo la transparencia, debería hacerlo la superintendencia de pensiones. Eso añade su proyecto. Y por último, otro proyecto ingresado que difiere un poco de los otros, porque como les decía, con diferencias o novedades, todos hablan de retirar un 10% o retirar un 100%, pero la bancada del PDG ingresó otro proyecto que habla de llevar a cabo un autopréstamo de los fondos de pensiones. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente que los afiliados podrían solicitar un préstamo que se sacaría directamente de sus cuentas de capitalización individual y con una serie de condiciones. Para todos aquellos que, por ejemplo, tuvieran en sus cuentas más de 10 millones, podrían retirar un 10%, pedir un autopréstamo del 10%. Aquellas personas que tienen menos de 10 millones solamente podrían pedir un autopréstamo de sus fondos de máximo un millón de pesos. Mientras que las personas que tuvieran menos de un millón de pesos en sus cuentas podrían hacer un autopréstamo con la totalidad de los fondos que tuvieran en sus cuentas de capitalización. Este autopréstamo sería a interés real 0% y se podría devolver en un plazo desde un mes hasta 60 meses. Como ya les digo, hay una amplia variedad de proyectos. Todo esto se va a pretender estudiar o tramitar en la Comisión de Constitución y lo más seguro, como ocurrió en otras ocasiones y con los otros retiros, es que todos estos proyectos sean analizados y se refundan en un solo proyecto. Por ahí también la importancia de presentar diferencias o también variedades, ¿verdad? para que se vayan y sea un proyecto a lo mejor mucho más enriquecedor o variado, por lo menos, para que se noten las diferencias. Pero eso es lo que está hoy en día en la Cámara de Diputados. Y por último, para ir cerrando también este tema de los retiros, fueron también muy comentadas las declaraciones que dio la Ministra del Trabajo, Janet Jara, con respecto a un nuevo retiro de los fondos provisionales. Y no porque rechace este tipo de proyectos, porque ya se sabe cuál es la postura del gobierno, sino porque lo rechaza. Ella dijo que hay que terminar, está claro que hay que terminar con el sistema privado de pensiones que existe hoy en día para que nazca otro modelo alternativo que prevalezca la seguridad social. Pero que no se pueden llevar a cabo nuevos retiros de los fondos de pensiones porque dice que deben quedar fondos para una eventual reforma. Esto fue súper criticado yo también por lo que es hoy en día la oposición, sobre todo digo aludiendo a que se estaba refiriendo la Ministra a una eventual expropiación o nacionalización de los fondos para que nazca o que genere un nuevo sistema previsional. Esas fueron las diferentes reacciones también que ha habido en el Congreso hoy con respecto a las declaraciones de la Ministra del Trabajo, Janet Jara. Váyanme comentando ustedes también de todos los proyectos que les comenté de estos siete proyectos, cuáles por ejemplo les gustaría más, cuáles por ejemplo les presentan alguna novedad, estarían por ejemplo a favor en vez de un retiro de un autopréstamo, cuéntenme un poco qué les parece toda esta variedad y amplio abanico y amplio abanico de proyectos que como les digo posiblemente comiencen a tramitarse la primera semana de abril. Así que cerrando este tema del quinto retiro le voy a pedir a mi querida señora directora que hagamos una pequeña pausa y que coloque ahí en pantalla el spot de FFLive. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Este y este live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla. Cómo y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretensión. Todo en un solo lugar. Esto es FFLive. Ahí quedó querida comunidad el spot de FFLive y como siempre les decimos si quieren colaborar con nosotros, quieren ahí seguir fomentando este canal digital, también los invitamos a que puedan colaborarnos desde Facebook ahí mandándonos unas estrellitas que siempre se agradece mucho. Y voy a leer a continuación algunos comentarios pero también recordarles no cuesta nada, muy fácil, muy sencillo, compartan este like para que llegue a muchas más personas. Ya saben, simplemente hacen clic en compartir en Facebook y con eso nos ayudan a viralizar el contenido. Además de comentar lógicamente ayuden a viralizarlo. Y también si están por ejemplo en YouTube pueden darle un like, un dedito para arriba, también eso nos ayuda mucho. Así que voy a leer algunos comentarios a ver qué opina la comunidad y dice por aquí Maramara Manui dice saludos equipazos y que las empresas de minería dejen de secar el país. Eso también lo que estábamos hablando que ya no solamente es el consumo y el cuidado que tenemos que tener nosotros como ciudadanos con respecto al cuidado del agua. Claro, que también hay algunas prácticas que yo he visto gente pegando a las 12 del día. Entonces también hay que ser bien cuidadosos con respecto a cómo consumimos y cómo nosotros tratamos el agua. Pero también lo que dice este miembro de la comunidad desde Rapanui que es importante también a ver qué se puede hacer con respecto al uso del agua por parte de la industria. Por aquí dice Diego respecto a la pregunta creo que no sería correcta una tercera opción creo que le quitaría legitimidad a lo que se está creando. Eso con respecto a la convención que ahora vamos a hablar. También dice el zorro colorado veo que siguen los ingenuos con la tontera de seguir legislando dice por aquí Juan Claudio Valenzuela dice hola Jazz un gusto verles también Janet Aldana buenas tardes comunidad nos saluda Diego dice buenas tardes nos manda ahí un besito Pato Araya dice hola Yasmina y comunidad dice otra vez muy atento a los comentarios y como siempre mi patito por aquí Yomarex 2.0 dice buenas tardes estimada última fila presente también Yomarex desde Instagram por aquí dice Oyartu1980 dice Jazz muy bello un beso para ti un beso gigante a Oyartu también Remir Angelarius dice hola Yasmina saludos comunidad también nos saludan por aquí Pato Araya dice que les impongan a las mineras Yasmina ellos no tienen ellos nos tienen secos si bien la minería es necesaria de seguro usan agua en despoblado aquí lo mismo que estaba hablando también Maramara Marui Pato Araya dice con respecto a la consulta de la constitución nueva dice la tercera sería volver a revisión bueno es que ahora les voy a contar pero hay varias opciones no solamente como tercera opción dentro de la papeleta sino opciones que deberían darse después del plebiscito si es que se llega a rechazar por aquí por aquí también dice Laura Hernández dice pésima estrategia no es en los hogares donde hay más gasto de agua miren las plantaciones de platos dice pero no sé a qué se refiere en los cerros de paltos me imagino que será miren las plantaciones de paltos en los cerros también dice J.I. Jemster 2020 dice hay agua dice hay agua solo esta sequía se debe a los derechos del agua de los ladrones avalados por la dictadura también dice José L.R.C. 85 dice hola saludos última fila también yo marex 2.0 dice revisar las cuotas de extracción de agua en los ríos y lagunas Diego nos comenta dice no solo las empresas de minería el exceso de frutales consumen el agua también no hay equilibrio en el cultivo los grandes agricultores terminan afectando a los más pequeños ya es un clásico bueno parece que la comunidad está bastante en consenso con respecto también al uso que se está dando bueno es un temazo el tema del agua en este país la verdad y ha sido un tema histórico con respecto a lo que hablábamos del uso en la minería y las grandes industrias y en los grandes agricultores también por aquí por aquí dice muy amargo se viene el corralito de boric no expropien nuestros fondos también san mariano dice los cesantes y enfermos solo queremos los retiros sin ayuda de ningún tipo también lucía guayquilab dice hola desde temuco walmapu también nos comenta por aquí adriana mondaca hola muy buenas tardes a todos también dice ah mire por aquí me saluda mi querido gustavo dávila mi querido profe está viendo el programa dice hola jazz saludos al equipo mi querido profe que le mando un beso gigante también iván día dice buenas tardes aló aló nos saluda dice hola ahora sí los alcanzo a ver en vivo saludos desde arica qué bueno leerte aló aló por aquí también dice adriana mondaca dice gracias a ustedes por la información y también por aquí dice aló aló no me hagan reír con la proactividad y la escasez de agua a estas alturas de la vida todo es reactivo sin embargo lo importante es que se haga algo nunca es tarde exactamente no por favor lo importante es hacer algo ya soluciones ya para evitar después lamentarnos a futuro también dice alicia núñez el consumo humano de agua es de un 2% y también me da ese dato por aquí ramiro alejandro dice alternativa autopréstamo es válido me servirá me servirá construir una casa y para no seguir arrendando eso con respecto a las posibilidades que tendría la comunidad para hacer con ese quinto retiro también José L. receta 85 dice todos tenemos que cuidar el agua la serena y coquimba anunciaron racionamiento desde noviembre si no llueve lo suficiente de hecho querido José también está escuchando ahora la radio que en Valparaíso también el gobernador Mondaka también hablaba de un posible racionamiento en algunas zonas si sigue la situación tal y como está por aquí Nelson Hernán dice hola Yasmina Chile es el único país del mundo donde el agua es privada la prioridad del consumo del agua debería ser para el consumo de las personas totalmente y eso es también muy enfático siempre lo que hablamos de la necesidad que tienen muchas personas que tienen que consumir agua a través de camiones aljibe que les traigan entonces también debería ser considerada como se dice como un derecho humano por aquí dice Edgar saludos comunidad quiero mi quinto retiro el tiempo lo amerita todo está caro dijeron con el cuarto retiro iba a haber inflación dice no hubo cuarto retiro y la inflación no menguó son puras mentiras también Maramara Manui dice y gracias a quien sería que el agua es privada las carreteras la energía la eléctrica las telecomunicaciones gracias a a los que los votamos también dice por aquí Alicia Núñez de todos los países tienen que tener un sistema de pensiones o es opcional ya que muchos quieren retirar todo su dinero también nos comenta por aquí Jimena Hernández dice Boric está guateando hace tres meses apoyaba estos retiros y ahora los nieva también por aquí dice Víctor Alexis quiero toda mi plata ya también Maramara Manui dice autopréstamo vergüenza nacional también Diego nos comenta y se pregunta de dónde se puede sacar fondos para un nuevo sistema en las condiciones actuales del país que no sea de nuestra plata dice con tantos proyectos se demorarán en verlo bueno querido Diego la otra vez con respecto al cuarto retiro también había siete proyectos y se refundieron de una manera muy rápida la verdad porque no hubo mayores novedades con respecto a ese proyecto pero finalmente ya vimos también lo que pasó por aquí Soledad Hermosilla dice quiero mi 100% ahora lo necesito James André dice hola Yasmina el retiro de los fondos debe ser absoluto les recuerdo que muy pronto ya nadie podrá retirar nada debido a que el dinero físico desaparecerá también por aquí dice Bernardo Bernardo Alexi dice hola saludos quiero mi 100% Lucía White Lab dice alguno de los proyectos indica si los pensionados podrían retirar el 100% considerando que ya no costizan y con los vaivenes del mercado han perdido bastante de su capital exactamente Lucía hay proyectos que bueno de hecho todos los proyectos hablan de incluir lógicamente a los pensionados pero muchos de ellos hablan del retiro del 100% entonces es una posibilidad bastante bastante importante que está ahí que no es solamente un proyecto sino hay bastantes que están hablando del retiro de la totalidad de los fondos Edgardo Flores dice entre enero y febrero perdí el equivalente a tres retiros máximos y ahí las AFPs y sus representantes no opinan dice también bueno el drama que está ocurriendo con el retiro de los fondos también por aquí San Mariano dice de una vez por todas me gusta el retiro del 100% ya viene la tercera guerra mundial de qué interesa el futuro si no se garantiza una por aquí Eduardo Gaona también nos saluda dice ole Yasmina desde Padre Hurtado por aquí Hugo Alache dice como con esa plata nos subvencionan una vivienda digna en vez de darnos el dinero también podría ser dice Cristian Muñoz dice riego tecnificado también nos comenta por aquí Alicia Núñez dice las mineras forestales y agricultura e industrias me imagino que se refiere Alicia sobre todo a los grandes consumidores de agua que también más gasto hace por aquí dice Felipe Ramírez no va a ser el tema el agua cuando empecemos a desalinizar el agua del mar Fabiana Acuña también dice debe haber un equilibrio con el tema del agua y quinto retiro y al 100% y por aquí Car Alufín dice por aquí mi 100% ahora saludos también nos comenta bueno parece que hay bastante consenso por parte de la comunidad con respecto a un posible nuevo retiro de los fondos previsionales o lo que pueda haber desde luego la importancia también yo creo que más allá de que finalmente se apruebe o no que sabemos que hay bastante necesidad y la gente lo estamos viendo la comunidad también lo está comentando es el hecho de que por lo menos se dé un debate que se abra el debate el diálogo y que se vean las diferentes posturas ya conocemos la del gobierno pero también hay otras posturas que deben ser escuchadas y oídas y a partir de ahí que se decida también escuchando lógicamente las necesidades de la ciudadanía lo que ocurra con los retiros de fondos previsionales pero me tengo que pasar a otro tema rápidamente ustedes sigan comentando que si me da tiempo voy a leer algunos comentarios más y tengo que hablar del plebiscito de salida tengo que hablar de la convención porque ha habido novedades bueno la convención sigue funcionando se siguen votando los informes desde las diferentes comisiones tanto en general en particular en la actualidad ya hay 135 normas que fueron aprobadas tanto en general como en particular y que hoy forman parte del borrador de la nueva carta magna y estas 135 normas fueron aprobadas con aproximadamente el 80% de los votos del pleno de hecho además también hay que decir que hoy la presidenta de la convención María Elisa Quinteros ya activó la prórroga que estaba establecida de tres meses adicionales para el trabajo de la convención constitucional por lo tanto si bien se cumplían los nueve meses el 4 de abril que era el principio del plazo inicial se activó ya estos tres meses adicionales con lo que la convención va a trabajar durante un año y hasta el 4 de julio que es cuando ya tiene que ser este borrador totalmente hecho para ir a un plebiscito de salida pero ha sido muy comentado ha habido muchas opiniones al respecto de todos los tipos sobre una tercera opción o una tercera vía más allá del apruebo y del rechazo del plebiscito de salida y no solamente como una tercera opción dentro de la papeleta sino como a lo mejor una opción después del plebiscito en el caso de que se diera por ejemplo un rechazo y esto ¿por qué se planteó? bueno porque primero la comisión de Venecia elaboró un informe que fue a petición de un grupo de senadores sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso constituyente y a lo mejor las sugerencias que se podrían tomar en cuenta con respecto a la formación a la conformación de la nueva carta magna y esta comisión de Venecia en su informe habla de que podría haber o podría existir una tercera vía más allá del apruebo y del rechazo que hoy en día sería lo que estaría en la papeleta pero que se debería dar tras el plebiscito de salida y que para que se genere esta tercera vía debería haber un consenso político de todas las partes eso del ambiente político para saber y una mejor dicho una tercera opción para pensar qué podría ocurrir en el caso de que se rechace y esto la verdad es que abrió una caja de Pandora abrió el diálogo por lo menos las opiniones con respecto a qué pasará o qué pasaría si se rechaza el texto que se está creando hoy en día por ejemplo Manuel José Osandón uno de los constituyentes dijo que él es partidario de que exista dentro de la papeleta una tercera opción y cuál sería esta tercera opción pues sería un rechazo pero con reemplazo es decir que si bien se rechazaría el texto que se está creando hoy en día podría haber una opción paralela que no sería precisamente el quedarse con la constitución del 80 sino por ejemplo dice que se podría levantar otras opciones como por ejemplo revivir el proyecto constitucional que había ingresado o que está ahí guardado de Michelle Bachelet que creó durante su segundo mandato como les digo es crear alternativas o diferentes vías en caso de que existiera un rechazo en el plebiscito de salida ya sea dentro de la papeleta o después de este plebiscito por ejemplo otro convencional fue a Chaín dijo que si la gente él cree que si la gente rechaza llega a rechazar esta propuesta de carta magna de nueva constitución no es porque quieran quedarse con la constitución del 80 porque eso dice que más que reflejado en el plebiscito que se llevó a cabo la otra vez en octubre sino que simplemente no les gusta la propuesta que se está generando hoy en día por lo tanto dice que la otra opción sería que si la gente que se llevara a cabo esta tercera opción con la creación de una nueva entre comillas a lo mejor convención que fuera llevada a cabo o elegida mediante el congreso el presidente o incluso nuevamente con la ciudadanía y que se creara por ejemplo como paralelamente o una alternativa a la convención que se creara por ejemplo una comisión de expertos también podría podría ser hay otros convencionales por ejemplo como la convencional Marcela Cubillos que dice que en el caso de que por ejemplo se rechazara que el poder constituyente volviera al congreso y también al presidente para ver qué ocurre pero como ya les digo aquí no hay una opinión conjunta tampoco por conglomerados son diferentes convencionales que han ido comentando a raíz de lo que dijo la comisión de Venecia y esta posibilidad de tercera opción en caso de rechazo que ya les digo puede ser dentro de la papeleta o después del plebiscito que no sea necesariamente quedarnos como estamos con la constitución del 80 pero también ha habido voces contrarias yo sabes que ustedes saben que siempre les cuento las dos caras de la moneda por ejemplo convencionales como por ejemplo Marcos Barraza que es del partido comunista dijo que todo esto que se está levantando todas estas opiniones son una operación política para quitarle legitimidad a los resultados que está teniendo hoy en día la convención también hay otros constituyentes como por ejemplo Beatriz Sánchez y Agustín Esquela que dicen que no se pueden llegar hoy en día a cambiar las reglas del juego que es lo que hoy estaba estipulado y lo que está estipulado que es apruebo o rechazo estas dos opciones pero como les digo más allá de las voces que están sonando con respecto a este tema me gustaría saber qué opinan ustedes debería existir una tercera opción ya no solo a lo mejor en la papeleta sino que a lo mejor después es decir debería crearse una reforma constitucional mediante el congreso a lo mejor etcétera ustedes váyanme comentando porque voy a leer a lo mejor unos comentarios que hayan llegado ahora de las redes sociales y llegaron algunos por aquí dice a ver por aquí arriba dice por aquí aquí dice Augusto Poblete dice buenas tardes comunidad opino que se debería concentrar toda la acción en producir agua a través de desaladoras la sequía lleva más de 10 años también Maramaramanui dice desalinizar también deja residuos Gamerlan64 dice el terreno está demasiado pobre para alimentos de buena calidad las tierras ya no tienen los nutrientes necesarios también nos comenta Rodrigo Flores dice terminar con modelo de las AFPs y una reforma real de pensiones las pensiones garantizadas solo sigue avalando el sistema del monopolio de las AFPs también nos comenta Fabián Acuña dice excelente autopréstamo con renovación dice hay cuentas de personas dice hay muchas personas que les serviría para dar el pie de la casa propia o de una segunda casa o departamento hay claro lógicamente las diferentes opciones a donde se invertiría este posible autopréstamo también dice Terapias Margarita dice el agua debe ser cobrada con multas a los empresarios y mineras no al uso doméstico hasta cuando nos suben el agua la luz la benzina etcétera también nos comenta Alexis Contreras dice el mayor saqueo son las forestales saben cuántos litros consumen los eucaliptos ahí la dejo también nos comenta Rami Roibarra dice la minería Codelco Andina y Anglo American se están robando el agua de la laguna del toro y la del diamante bueno parece que este tema del agua lo está comentando bastante la comunidad también Sergio Letelier Retamal dice yo quiero mi 100% del dinero de la AFP también José LRZ85 dice ahora los que son oposición están de acuerdo con los retiros no era que se iba a quemar el país también nos comenta Rocco Osorno dice creo que a nadie le conviene retirar más dinero de alguna u otra forma nos va a perjudicar a futuro pero también es incierto qué va a pasar con las AFPs y nuestro capital acumulado por aquí también nos comenta Patricio Torres si se rechaza quedamos con la constitución antigua de Lagos un plebiscito es sí o no no hay más alternativas nos dice por aquí Pato Araya dice la comisión de Venecia eso es puro show es una cuchufleta también nos comenta por aquí y dice Patricio Torres la del 80 ya la cambió Lagos también nos comenta por aquí Alicia Segura buenas tardes comunidad las empresas consumen el 85% de agua la población solo el 15 entonces ¿a quién se debe castigar? además de ello se ha robado los ríos y así se ha frenado el ciclo del agua bueno también lo que estábamos comentando querida comunidad con la posibilidad de grabar o imponer un impuesto al sobreconsumo también habrá que ver exactamente qué se entiende por sobreconsumo porque lógicamente es lo que está hablando toda la comunidad que no sería justo imponerla a lo mejor a la ciudadanía sino que más enfocado a la minería a las grandes empresas que ahí es como ustedes dicen y en el caso que nos está comentando también Alicia que consumen el 85% del agua también por aquí dice Michael Alejandro debe haber un quinto retiro y el oposible del 100% antes que Boric estatice los fondos también Alóaló dice si los constituyentes no logran una propuesta decente en vez de pedir alargue al menos recambio por gente más competente y de consenso por aquí nos comenta también Emiliano Fuentes ¿qué pasó con las pérdidas de las AFPs? nadie comenta nada en la política bueno es lo que estábamos hablando también Emiliano que el diputado Gaspar Rivas del PDG en el proyecto de retiro él planteó que las AFPs devuelvan todas las pérdidas que se hayan llevado a cabo desde el año 2000 hasta hasta que se lleva a cabo el retiro también por aquí Ángel Osvaldo dice esa tercera opción ya se rechazó en el plebiscito de la nueva constitución también nos comenta José LRZ85 dice ya se pusieron creativos apruebo o rechazo y se acabó y se acabó hay unas palabras pero no la voy a decir y por último dice también Diego creo que deberían colocar una cláusula en la nueva constitución que indique que se puede modificar cada cierto tiempo para que las nuevas generaciones puedan decidir en su momento bueno querida comunidad yo me tengo que ir despidiendo se me ha pasado el tiempo volando pero es muy interesante el debate que se ha dado con respecto al agua hay bastante consenso por parte desde luego de la comunidad de imponer un impuesto al consumo del agua por parte de las industrias sobre todo y de la minería por lo que se acaba ahí en cuenta de los comentarios que nos han ido llegando pero como siempre les digo me tengo que despedir rápidamente porque se me ha pasado el tiempo volando nos vemos mañana a la encuesta gracias la señora directora que me está diciendo que la encuesta a ver la pregunta por aquí que es la pregunta era en el plebiscito de salida debería existir una tercera opción en twitter es el 75% que dice que no en youtube de FIF Live es el 60% que dijo que no en youtube de Felices y Forrados Live es el 63% que dice que sí y en facebook es el 55% que dice que no entonces por lo tanto la única que difiere en esta ocasión es el youtube de Felices y Forrados Live que dijo que sí el resto dijo que no que no debería haber tercera opción ahora sí que sí me despido sigan en la sintonía porque a las 8 llega el blog de Adjaner ahí los chiquillos van a hablar precisamente de esto de la nueva constitución y las implicancias en la economía que podría tener así que los dejo invitados yo me despido nos vemos mañana a las 7 de la tarde les mando muchos besos bienvenidos al canal digital de todos los chilenos este y este live un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla como y cuando tú quieras cultura, educación, contingencia y entretensión todo en un solo lugar esto es F y F el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!